En fin, oye, y bueno, ahí tenemos otra información también, por supuesto, muy, muy importante. Se ha anunciado de un fármaco que podría ser una esperanza para millones de personas en contra del VIH. Y tenemos en la línea, le agradezco a Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado antiinfluenza. Doctor Alejandro, muchas gracias. Y bueno, ¿cómo se recibe esta noticia? Sí, buenas, buenas tardes, gusto estar con su auditorio. Se recibe con mucho entusiasmo porque más que para un fármaco de tratamiento sería un fármaco de prevención que se puede aplicar solo dos veces al año. Cuando se aplica por vía subcutánea, el ENACAPAVIS se llama, es novedoso en eso. Cuando se aplica por vía subcutánea tiene una vida media muy larga, de manera que se puede poner solo dos veces al año. Y eso en estudios que se hicieron tanto en hombres como en mujeres, construye una eficacia prácticamente del 100% para evitar la infección por el VIH. Eso significaría que en algunos países donde se ha propuesto para su uso a bajo costo podría inclusive eliminar la transmisión del VIH. Pues doctor, recordamos ahorita que hace unos meses la COFEPRIS ya dio la luz verde para un medicamento que ya se vende, se distribuye en farmacias en Estados Unidos desde hace tiempo, creo que dos años en contra del COVID. Y sin embargo aquí todavía no lo encontramos en las farmacias. ¿Qué tan difícil es este proceso que aún cuando se acepte lo podamos tener acceso a él? Sí, lo ideal es que lo tuviéramos más rápido, porque una vez que ya se autoriza por la COFEPRIS, debiéramos tenerlo para la siguiente estación de virus respiratorios, que ya está encima, que es noviembre, diciembre. Tenemos el hotel Tamivir para la influenza, pero este otro al que te refieres es el PASLOVIP, en efecto ya lo autorizó COFEPRIS, pero todavía no lo tenemos en las farmacias. Yo creo que tiene que ver todavía con trámites de comercialización. Generalmente toma alrededor de medio año. Ojalá que lo tengamos para la siguiente estación, porque ahorita están bajando los casos de COVID, todavía hay, pero se espera que repunten hacia la estación de virus respiratorios, que sería noviembre, diciembre y enero. Y es de utilidad en personas de alto riesgo de complicarse. Sí, yo solo lo ponía como ejemplo para más bien preguntar en cuánto tiempo podríamos esperar que este nuevo anuncio, esta medicina llegue a nosotros. Sí, generalmente son alrededor de seis meses a un año, y de acuerdo con el tiempo que lo autorizó COFEPRIS, yo esperaría que para finales de este año ya lo tuviéramos en el comercio, pero eso habría que verlo con las compañías. Doctor, y precisamente hablando de farmacéuticas, ¿esta podría ser una gran noticia, la del medicamento es el Enacapavir? Sí, mira, sobre todo para algunos países. En Latinoamérica no estaría a costo bajo. Este es un medicamento que, por ejemplo, en los Estados Unidos, para tratamiento cuesta 40 mil dólares al año, al año, 40 mil dólares. Sin embargo, la farmacéutica Chileal se ha comprometido a bajar el precio de manera así abismal para algunos países que se consideran de ingresos muy bajos, entre los cuales no se encuentran los de América Latina, por desgracia. Pero bueno, si vamos a que esto pudiera cruzar sobre todo en países del África y del Asia, pues podría eventualmente limitarse ya a un costo relativamente bajo la transmisión y prácticamente cancelar la transmisión en esos países. Exacto. Y a pesar de que las pruebas para este medicamento incluyeron a México, Argentina, Brasil y Perú, pero por acá no va a estar todavía. Sí, aquí sobre todo los estudios que hicieron en varones se hicieron en buena parte de los países de América Latina. Son compromisos que hacen las farmacéuticas con las organizaciones mundiales y ojalá que sí lo pudiéramos tener en México, al menos para los grupos de alto riesgo. Sería una muy buena noticia, pero habrá que esperar que convenios tengan las farmacéuticas. Doctor, ¿se sabe qué porcentaje de eficacia tiene este medicamento? Para la prevención prácticamente del 100%. En los estudios que hicieron tanto en mujeres, en mujeres jóvenes como en varones, inclusive de alto riesgo de tener VIH, la eficacia fue del 100%. Por eso es que digo que si se pudiera tener a un costo bajo en algunos países, prácticamente podría eliminar la transmisión del VIH y quedarse con los que ya tienen VIH en este momento para darles un tratamiento. Y hablando de bajo costo, si este medicamento cuesta, bueno, este tratamiento cuesta por un año 40 mil dólares, ¿cuál sería el bajo costo? Mira, el costo de producción, según estuve yo leyendo, se estima en alrededor de 50 dólares por tos. Quiere decir que si lo pusieran a costo, podrían ser tan bajo como 100 dólares por persona por año, o sea, lo cual sería absolutamente bajo, considerando que va a evitar la transmisión y el paciente podría detener la transmisión en países enteros. Muy bien, doctor, pues le agradecemos muchísimo y bueno, esperemos que pronto bajen los pesos y se pueda distribuir también en nuestro país, que no pase mucho tiempo. Muchas gracias, doctor Alejandro Macías. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes. Y bueno, vamos a regresar con mucha más información aquí en Tiempo Real. Una pausa.